Música Ha sido una noche de mucha emoción, de mucha emoción por poder abrir las puertas al público de este espacio cultural Plaza Independencia, tuvo muchos años de trabajo, de una remodelación y modernización que hace que este espacio cultural sea de los mejores del país y con un gran potencial a nivel global, con la biblioteca Ricardo Zurela, el MAM y el Teatro Julio Quintanilla, hemos hecho un repaso por cada uno de los espacios, conociendo la historia y el encanto que tiene este espacio cultural, la verdad que muy emocionado y en definitiva además ha reinado un sentimiento de los mendocinos de disfrutar los espacios culturales que hoy en la ciudad están al 100% habilitados y funcionando, así que contentos, nuestro compromiso es cuidar estos espacios y seguir gestionando para hacer la ciudad una ciudad única e inclusiva donde todos los vecinos, todos los visitantes y los turistas puedan disfrutar de las expresiones culturales de Mendoza que son espectaculares Felipe estamos en esta mega inauguración, felicitaciones, excelente, brillante, todo lo que implica esta puesta en valor de la Plaza Independencia, el museo, el teatro, todo Muchas gracias querido, la verdad que felices, viendo a vecinos y turistas poder disfrutar de este renovado espacio cultural en la Plaza Independencia donde tenemos José Bartemoderno, el teatro Julio Quintanilla, la biblioteca Ricardo Tudela, el espacio de restauración este nuevo cartel turístico que todos, todos los turistas que van a llegar a nuestra ciudad de Mendoza tienen que llevarte un recuerdo de aquí en la plaza, bueno con el escudo, con el teatrino, con los artesanos que tenemos en la plaza, el punto del bus turístico en donde para para hacer recorrido por la ciudad un eje estratégico, turístico y cultural de la ciudad, así que felices, felices por eso Total, hicimos recién todo lo que es el recorrido, impresionante cómo ha quedado el Museo de Arte Moderno el espacio de restauración de obras, contémosle un poco a la gente de qué se trata, con qué se va a encontrar en este nuevo espacio Piso renovados, techos renovados, obviamente un sistema de aire acondicionado de última tecnología el equipo de restauro, la verdad que va a ser el mejor del oeste, cómo trabaja también tenemos 30 personas trabajando en todo el espacio el Quintanilla también, con tecnología de primera renovados los camarines, espacios modernos, digamos el espacio también de exposiciones, también mucho más amplio así que la verdad que es feliz porque el espacio se va al mundo, digamos, la ciudad de Mendoza se va a poder mostrar al mundo y podemos jugar muy bien en todos puntos La sala de restauro es de las mejores del mundo, se ha hecho un trabajo de sistematización y organización de todo lo que tenemos ahí, todas las colecciones que tenemos ahí que son increíbles que yo las visité días atrás y realmente me emocioné de ver todo lo que tenemos allí y esto va a garantizar que el museo funcione de manera continua va a atender de martes a domingo, la biblioteca va a atender de martes a viernes y obviamente que ya van a comenzar las funciones en el Teatro Quintanilla esto en el marco de lo que nosotros avanzamos en plena pandemia que es Cultura al 100, de promover y acompañar a los productores y a los artistas locales pudiendo acceder a todos estos espacios culturales sin pagar ningún costo entendemos que fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia El Teatro Quintanilla también ha quedado pléndido y también la fuente de aguas danzantes que recién veíamos Exactamente, me olvidé la fuente de aguas danzantes Impicionante Sí, 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 otro proyecto muy lindo también bueno, recién estábamos escuchando rock nacional así que va a quedar un tiempo también ese espectáculo de jueves a domingo 20, 20, 30, 21 horas pero también para que vecinos y turistas puedan disfrutarlo Felicitaciones en tu nombre a todo el equipo de Ciudad porque sin duda es un gran trabajo el que hacen para con esta puesta en valor en la ciudad y que no solamente los mendocinos sino también los turistas puedan disfrutarlo Exactamente, así será seguramente y muchas gracias a ustedes por difundir y mostrar nuestros espacios hermosos de la ciudad de Mendoza Gracias Tomamos un espacio más para que lo disfruten los vecinos, los mendocinos que nos visitan los turistas de otros lugares del país y los turistas del mundo que eliquen a Mendoza y queremos que se lleven el mejor recuerdo de Mendoza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!